...necesita entender que no se puede mantener el estatus quo, que no se puede nadar de muertito, que no se les puede seguir haciendo concesiones al vencer borrillo y al sindicato, negociación tras negociación presupuestal sin obtener nada a cambio. Un buen secretario de Educación Pública tendría que confrontar esa relación simbiótica, esa relación perversa que los gobiernos de México desde 1988, desde el momento en que Carlos Salinas se encumbra a Elvester Gordillo y convierte a la educación en una moneda de cambio política, que hay que romper esa relación. Poder es poder, señorías. Poder es poder. Señor Presidente, nuestro movimiento es irreversible. Como irreversible es nuestro compromiso con México y con usted. Que nos invadimos a un hombre, un hombre que demuele la seguridad y la técnica, pero sus profundos valorizados. Y eso es lo que tenemos que armar con el sistema educativo. Al hombre mexicano pleno, capaz de competir con quien sea, sin complejos de inferioridad. Desde la educación superior, pasando por la educación primaria a media básica, media superior. Y en eso sabemos que tenemos un compromiso con el pueblo de México. La ley, la sociedad, todos somos el Estado mexicano y todos tenemos un compromiso con la educación. Queremos una educación de calidad, que se garantice la calidad de la educación. Que la educación pública mexicana siga siendo la permeabilidad social de este país. Esa responsabilidad histórica es nuestra cuando constituimos el sindicato más hermoso, más sólido, más digno y más extenso en México. Mucho nos falta, compañeras y compañeros, para lograr la hazaña. Inequívocas, comprometidas plena y responsablemente con la patria. Por sobre todo con la patria. Y con quien representan las instituciones de nuestro país. Señor presidente, sin rumor, sin duda, sin complejo, le decimos que somos sus aliados. Que vamos por la alianza de la calidad educativa. Que estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros. ¿Cómo están las instituciones de México? O sea, pregunto a la alianza. Gracias. Gracias. Gracias.